Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer uñas en polyhead con Dual System. Sígueme en Instagram como arroba decouñas. También recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Puedes unirte a Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Hoy vamos a trabajar en estas uñas cortas y vamos a hacer unas extensiones de uñas en polyhead. Para iniciar cortaremos las uñas a ras, quitando todo el borde libre. Ahora empujaremos la cutícula para así retirar toda esta piel muerta. Utiliza un empujador y suavemente sube haciendo unos movimientos circulares para que así se desprenda fácilmente. Ahora realizaremos una manicura. La puedes hacer en seco. Si no sabes cómo hacerla te dejo el link en la descripción y aquí arriba. O también puedes hacerla como estoy haciendo en estos momentos con el drill. Para iniciar estoy usando esta punta de aguja para quitar toda la piel muerta que hay en la cutícula y simplemente vamos a hacer movimientos muy cortos y suaves ajustando en su totalidad nuestra punta para no ir a lastimar la lámina unguial. Recuerda que esto superficialmente vamos a ir muy suavemente y con movimientos cortos. Así vamos quitando toda esta piel que nos sobra. Ayúdate de un cepillo o un bledo para ir retirando los residuos y después vamos a pasar nuevamente. Así suavemente lo vas a hacer en un principio y ya después va a ser mucho más fácil para ti. Vuelve y pase suavemente con la misma punta. Este proceso lo realizaremos en cada una de las uñas. Si no tienes las puntas no te preocupes, como te digo puedes hacer la manicura en seco. Una vez terminemos de levantar toda esa cutícula entonces vamos a utilizar esta punta redonda que lo que va a hacer es retirarla por completo. Igualmente muy superficialmente vamos a pasar por encima retirando y a una velocidad baja. Puedes también ir humedeciendo la punta. Igualmente este proceso lo realizaremos en cada una de las uñas. Es muy importante aquí enfocarnos en la cutícula y no tocar en la lámina ungueada para que así no la debilite. Si quieres aprender mucho más de poligel, uñas acrílicas, semipermanente y además aprender a decorar, dale al botoncito rojo que hay acá abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora utilizaré un remodador de cutícula, en este caso leche de coco. Lo vamos a colocar sobre todo en el área de cutículas y luego vamos a empujar suavemente toda la cutícula para quitar los restos que nos hayan quedado. Ahora con tu limpiador habitual vamos a retirar todo el producto que haya quedado en las uñas. Finalmente si usas el corta cutícula, este es el momento de pasar y quitar los excesos que nos hayan quedado. Ahora limaremos la superficie de la uña para prepararla. En este caso usaremos una lima de grano 2,40, es decir la que usamos para semipermanente. Yo estoy utilizando una punta que hace el mismo efecto que la lima, es decir que si no tienes la punta puedes trabajar con la lima 2,40. Y aquí por ejemplo en este caso hay residuos de base de un semipermanente, entonces vamos a retirar completamente y sin ir a maltratar la uña. Después vamos a limar el borde libre y vamos a dejarlo un poco redondeado para que así no se noten las puntas cuando colocamos el borde libre y no se vayan a exponer. Ahora voy a limpiar el polvo que haya podido quedar en la uña cuando preparamos la superficie y el borde libre. Y así estará lista ya para empezar nuestra aplicación. Si te ha gustado que te explique también toda la preparación de la uña, entonces recuerda darle like para yo saberlo. Ahora vamos a aplicar el nivelador de pH de la uña. Este es el Protein Bone que lo que va a hacer es ayudarnos a adherir la base de la uña y así que nos dure el sistema por más tiempo y evitar desprendimiento. Este sellador proteico no necesita secado en lámpara, vamos a aplicar dos capas, una seguida después de la otra, esperaremos un minutico e iniciaremos con la aplicación de la base semipermanente. Aplicaremos una delgada capa en cada una de las uñas y curaremos en la lámpara durante 30 segundos para lámparas superiores a 48 watts. Si tienes una lámpara de modo watts, entonces deberás de catalizar por más tiempo. Ahora ya estarán listas nuestras uñas para empezar con nuestra aplicación de oligén. Recuerden chicas que todos los productos los encuentran en www.decounas.com Los moldes Dual System son unos moldes plásticos que vienen transparentes y son reutilizables. Tienen unas rayitas a los lados para verificar el largo de la uña y tienen una curvatura para que la uña quede muy natural y resistente. Lo utilizaremos por la parte interna, allí es donde colocaremos nuestro producto. En este caso voy a utilizar Tec Gel, que es el poligel de la marca de Organic Nex. También me ayudaré el Tec Gel Solution, que es el líquido que me ayudará a moldearlo. Tiene un olor delicioso cítrico, por eso es que me gusta tanto. Y ahora voy a colocar una pequeña cantidad en mi dame. Con el pincel de poligel, que es un pincel sintético plano y es la espátula que nos va a ayudar a tomar el producto, es que vamos a tomarlo y a moldearlo en nuestros moldes. En este caso usaré este tono rosado, que es un rosado muy claro, y voy a tomar una pequeña cantidad, más o menos, del grosor de mi espátula. Así lo voy a medir, porque no son unas uñas muy largas. Para estos sistemas no trabajamos uñas tan largas. Voy a colocarlo más o menos en la mitad, es decir, donde va a terminar el largo de la uña que mide mi piel. Ahora, con el pincel, una vez pasado por la solución y sin llevar mucho líquido, voy a empezar a arrastrarlo suavemente, suavemente, y lo voy a ir llevando hacia el área de cutícula del molde. Es decir, voy arrastrando de la punta del borde libre hacia el área de cutícula hasta cubrir la totalidad de la uña. Fíjense que donde yo lo tengo, no hay producto, y allí es donde aparece el número del molde. Los moldes. Vienen 12 moldes y vienen enumerados, para así medir el ancho de la uña. Antes de preparar, siempre medimos el ancho de la uña para ver cuál es el molde que se adapta bien. Lo vamos a colocar sobre la uña y vamos a hacer una ligera presión. No vamos a hacer mucho, sino simplemente a sostenerlo. Y luego, vamos a girar el dedo y vamos a arrastrar el producto que se puede acumular en la parte de abajo. Recordemos que todavía está húmedo, es decir, que él se puede mover. Con la ayuda del empujador, en este caso, voy a arrastrar el producto para que no se acumule en la parte del monique. Vamos a arrastrar y cuando yo vea que ya está el producto en el lugar que es y está distribuido adecuadamente, entonces voy a girar de nuevo mi dedo para verificar en la parte superior que no haya acumulamiento en el área de cutícula. Ahora con el pincel lo voy a arrastrar y lo voy a moldear. Recordemos que nuestro objeto todavía está líquido. Ahora, teniéndolo todavía, voy a colocar en la lámpara. Durante unos 10 segundos voy a sostener el molde y luego de estos 10 segundos ya voy a soltar y voy a dejar que se termine de secar solito, sin yo sostenerlo. Así, con el fin de que primero se fije y no se vaya a levantar el molde y vaya a quedar el producto suelto o con burbujas. Luego de catalizar por un minuto, sale, sostengo el molde por encima y igual. Retiro el molde y queda perfecto. Ahora simplemente vamos a limar, pero eso lo haremos más adelante. Voy a tomar otra pequeña cantidad y aquí les voy a mostrar otra forma de cómo lo pueden moldear. De nuevo lo coloco donde va a terminar el largo de mi uña, es decir, más o menos en nuestra línea 3 y medio o 4 y empiezo a arrastrar hacia el área de cutícula con nuestro pincel, ayudándome de la solución. Una vez lo tenga listo, entonces voy a tener mi dedo ya listo, previamente preparado con la base y voy a colocar mi molde teniéndolo 45 grados. Ahora, hago una ligera presión, giro mi dedo y en este caso no voy a utilizar el empujador, sino que también te puedes ayudar con el pincel. Simplemente arrastras, arrastras para evitar que se acumule. En el caso de que se acumule más adelante te voy a mostrar cómo lo puedes solucionar. Si no, lo moldeaste antes de llevar a la lámpara. Recuerda que este proceso es muy importante porque si no te van a quedar acumulado el producto debajo de la uña y eso va a ser muy incómodo para tu cliente. Ahora, de nuevo, voy a girar y voy a moldear en el área de cutícula, lo voy a sostener y ahora voy a llevar a la lámpara, igualmente 10 segundos y después de 10 segundos voy a soltar y voy a dejar que se cure el resto del tiempo solito. Y retiramos el molde y así es como se va a ver. Luego le vamos a dar el finalizado a la cutícula, los laterales y el borde libre. Pero la superficie queda perfecta ya que está lista y ahora sí empezaremos con el proceso de limar. Vamos a limar el borde libre, los laterales y el área de cutícula para quitar los excesos de producto. Esos excesos nos quedan porque al hacer presión en el molde, entonces se sale un poco así a los lados y eso es lo que debemos retirar para que la uña se vea muy armonida. Eso lo vamos a hacer con cada una de las uñas. Es muy importante tener en cuenta el largo que mi cliente quiere. Debo trabajar mi uña lo más cerca posible porque a medida que yo voy limando, la uña va a quedar más gruesa. Lo bueno del poligel es que el limado es demasiado suave, puedes utilizar una uña de grano 100, 150 y va a ser muy rápido, además es muy tenso y cae muy fácilmente. Uno de los problemas más comunes que encuentro cuando están realizando sus prácticas de uñas en poligel es que olvidan hacer el arrastre en la parte inferior. Entonces, cuando queda acumulación de producto, solo hay una solución. Aquí está el caso. Tiene acumulación y la única forma de llegar hasta allá es con el drill y con una punta para quitar el exceso y quitar el producto que haya quedado. Si no, va a quedar muy cómodo para la uña. Ahora voy a ir al área de cutícula. Esto lo puedes hacer con una lima de grano 240, una lima muy suave. Y lo que voy a hacer es con esta punta que es muy suave, voy a pasar al área de cutícula y voy a quitar los excesos de producto que queden en esta área. Como siempre me preguntan, recuerden que los productos los encuentran en www.decomunas.com y que los envíos son gratis a todas las ciudades principales de Colombia. También aquí les voy a dejar los números donde se pueden comunicar para hacer sus pedidos. Ahora, aunque las uñas han quedado muy brillantes y relucientes y se ven muy bonitas, hay que darles un terminado, ya sea con esmaltado o ya sea con un brillo, pero entonces para hacerlo debemos quitar esta capa brillante. que nos ha quedado por el molde. Ahora voy a pasar una esponja y sobre toda la superficie de la uña para que se vuelva opaca y así se adhiera fácilmente el top coat que voy a aplicar. Luego de hacerlo sobre todas las uñas, entonces vamos a quitar el exceso de polvo y vamos a limpiar muy bien, llegando a nuestras cutículas laterales y limpiando también en la parte inferior de las uñas. Finalmente, vamos a aplicar nuestro nivelador y después vamos a aplicar nuestro top coat. Simplemente una capa delgada lo voy a aplicar sobre todas nuestras uñas y vamos a llevar a la lámpara y vamos a catalizar durante 30 segundos. Estas uñas son supremamente fáciles de hacer, son rápidas, además se ven muy bonitas con los moldes Dual Season. Ahorran mucho producto y mucho tiempo y vean lo naturales que quedan. Si te gustan estas uñas como quedan, entonces dale like para yo saber que te han gustado este tipo de estructuras y enseñarte muchísimo más de uñas como estas. Y como se ve el set completo, ya las uñas totalmente terminadas. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También las invito a visitar mi página web www.decobunas.com donde encontrarán todos los productos que ven en este video y muchísimas gracias. Un beso. Bye. Chau.